nos encontramos en cierto restaurante de la ciudad uno de los más conocidos vamos a hacerlo así y hoy queremos hacer algo diferente en el canal hoy queremos hablar sobre la comida que sirve en este restaurante pero un sushi dominicano tú has escuchado de eso pues yo tampoco y por eso tengo en mis manos este menú vamos a estar viendo un poco sobre lo que ofrecen supuestamente diferente a lo que es un sushi dominicano para mí es algo nuevo así que vamos a acompañarnos hoy con primero con un café mientras nos traen el sushi y luego vamos a degustar este culano sushi dominicano les voy a mostrar la carta cuáles los ingredientes que tienen de diferente a lo que normalmente sirven en un sushi bueno viendo un poquito acá lo que es el menú ya me trajeron el café por cierto quiero agradecer a mi querida gente de imax ven que ya falta poco para vernos en el resort entonces aquí estoy leyendo en el menú que hay algo con el que trae como un patacón que trae mango salami queso huevo yo creo que eso es lo normal lo que se sirve aquí en dominicano pero en cuanto estoy viendo la parte que dice dominicanísimo madurito que trae salami aguacate camarón eso bueno eso es nuevo un square puré no sé qué cosa un tiki casi que takitaki como la canción pues realmente me toca pedir un sushi dominicano así y ya a ver qué lo que con qué lo que quiero que lo que quiero que lo que con que lo que quiero que lo que con que lo que quiero que lo que quiero que lo que quiero que lo que con que lo que me me quiero que santo y juneo optaron por lo tradicional una hamburguesa yo sigo batallando con el sushi yo voy a escoger ya un buen sushi para mostrar más que todo eso lo del sushi dominicano que realmente la gente no sabe que le ponen otros ingredientes eso ya es a gusto de ustedes vamos a ver entonces este en especial tiene plátano y también tiene aguacate o sea normalmente en este tipo de comida no se ofrece esos ingredientes entonces vamos a comenzar con esto piense miren esto como se ve buenísimo se ve rico se ve fresco y se ve sano ya se lo voy a mostrar del otro lado pero vamos a probarlo primero aquí se ve en lo que es el plátano y también lo que es el aguacate eso es lo bueno porque tú sabes que los chinos no tienen matas de aguacate ni matas de plátano por allá y eso es lo que lo hace diferente le ponemos un poquito de salsa de soya como siempre a ver qué tal a pesar de que de verdad normalmente esto no lleva plátano y plátano maduro además le da un toque como agridulce bien entonces yo no me podía quedar con un solo plato así que pedimos otro platillo este se ve un poco más tradicional a lo que conocemos del sushi fíjense que tiene el arroz pero lo que coincide con el otro es el plátano y el aguacate eso es lo que hace la diferencia en esta receta entonces si tú realmente lo combinamos nuevamente con un poquito de salsa de soya así que si tú de verdad nunca has probado el sushi dominicano este es tu oportunidad el arroz está bueno no está duro y además se siente muy fresco está muy bueno en verdad muy bueno le gusta un sushi en la ciudad de un restaurante como este estilo americano es algo que te lo recomiendo es muy bueno perdón no olvides suscribirte en nuestro canal